Bueno, Panamá 4.0, está el país listo para ese futuro que no es mañana, sino hoy. Ese será el tema de la Conferencia Anual de Ejecutivos de la PDE para este 2017 y uno de sus organizadores es el licenciado Roberto Troncoso. Bienvenido, Roberto. Gracias, Fernando. Como siempre, tan amable y tomando en consideración siempre a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, que este año se lanza un reto en su 50 KD. Este es el 50 KD que lanza como un reto al país para decirle el futuro llegó, Panamá 4.0, rompiendo barreras. Usted siempre, y en eso, a mí siempre me ha llamado la atención como miembro de la PDE, porque siempre han olfateado cuál va a ser el problema o hacia dónde debe ir el país. Y se han adelantado muchos casos, tres, cuatro años, y obviamente este tema de la tecnología es un tema que si algo va a ser injusta a esta sociedad, yo creo que más que la repartición de la riqueza va a ser la accesibilidad a la información y a la tecnología. Mira, pienso que el rumbo del país va por un lado y el mundo va por otro. Y una especie de fecha límite para que estas cosas comiencen a suceder, que ya están sucediendo, pero que comiencen a llegar a nosotros, se calcula entre 15 y 17 años, no más de esto. Y 15, 17 años para algunos sonará muy lejos. Es una generación. Pero está aquí, a la vuelta. Ya nosotros estamos tratando todos los días con los milenium, y tú te das cuenta que esta gente va a mil por hora y nosotros todavía estamos tratando de arrancar en la mañana, ¿no? Pero bueno, creo que CADE hace, y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, hace un gran esfuerzo por enterar al país de lo que está sucediendo en el mundo, que hay la cuarta, yo diría que el cuarto punto cero no es más que otra vez la era industrial, pero de una manera tecnológica. Sí, lo que dijo Alvin Toffler hace 40 años, de la tercera ola ya es. Y nos los entrega de una manera tan fácil, con 10, estamos trayendo a 10 expertos, 10 futurologos, 10 personas que conocen lo que está pasando en el mundo, y también 10 panameños, o sea, los panameños también no creas que no todos somos como nosotros, así un poco antigüitos, ¿no? Sino que ellos, aquí hay mucha gente que en materia tecnológica está muy alavanzada. Incluso ahora tenemos unos panameños, creo que son 8 o 9, en un país de Europa tratando también de competir con las mejores tecnologías del mundo, de los cuales están dos japedianos, Reyes y Min Chen, dos panameños muy valiosos, que también aportan al futuro del país y apuestan a ello. Se va a celebrar los días 26, 27 y 28 de este mes, en el Hotel Cheraton. Bueno, el primer día va con una cena, con un invitado, un futurologo llamado Jared Weiner, que es un socio de Future Hunters. Estos, es una de las principales empresas norteamericanas dedicadas a predecir las tendencias mundiales. Y su charla va a estar cifrada en el futuro, comienza ahora. ¿Cómo las 10 áreas de crecimiento de la economía emergente impactarán el futuro de Panamá? Y yo creo que es muy valiosa ese aporte. APD hace un gran esfuerzo por traer a estas personalidades del mundo, que están no solo en Silicon Valley, sino están alrededor de otros países también. Y en Europa, y en América, en Sudamérica, también hay personas muy valiosas. Pero la pregunta es, es decir, las personas solamente seguir asistiendo élites a estas conferencias hace todavía más lejana su distancia entre los que no tan claros exactamente en el mundo en el que estamos viviendo y los que están tratando de que por lo menos tener un mapa de saber hacia dónde vamos. Y desgraciadamente, pues, ¿sabes? No puede haber una era de información sin educación. Y de mucho nos va, pues, podemos traer a todo el cuerpo docente del MIT y mientras las personas que están tratando de entender ese mensaje no lo entiendan, es por el gusto. Es correcto. Es uno de los temas incluso que va a ser tratado dentro de... Va a estar en la justicia, va a estar la educación, va a estar la forma de hacer negocios. Hay un mundo allá afuera que hay mucha resistencia también por conocer. Claro, entendemos que una CADE que cuesta 400 balbón su participación durante tres días no tiene acceso a todo el mundo. Pero lo importante son las reflexiones y las conclusiones que ahí se editan al final y que casi siempre, no casi siempre, no, siempre son presentadas incluso al Ejecutivo, o sea, al órgano Ejecutivo, como recomendaciones para que también participen de la manera en que puedan entender lo que ahí se trataron durante tres días. Porque todo también pasa, porque tengamos, y es la gran falencia de América Latina, reglas de juego claras. Y, por ejemplo, aprovechando que estás tú acá, terminó la discusión de las reformas electorales. Tú tuviste años y cuatro meses, siempre era parte de la Comisión de Reestructuración de Reformas, y estas reformas, más que ninguna otra, ha cambiado todo para que nada cambie. Y ha salido, pues, algo que lo único que está preservando son reglas del juego igual de iniquidad, reglas del juego, pues, difíciles, barreras para que nuevos jugadores entren. ¿Y de qué sirvió eso? Yo siento que siempre los esfuerzos, y gracias a ustedes los medios, en los que el Foro Ciudadano siempre ha podido transmitir y alertar, sobre todo a la ciudadanía, sobre lo que se está aconteciendo y se están dando. Que luego de tanto esfuerzo que se hacen, incluyendo los partidos políticos que estuvieron sentados ahí con sus mejores representantes, o sea, llega el momento en que tú le entregas el balón a los jugadores y los jugadores también deciden qué árbitros van a... Ellos eligen los árbitros. No, no, y sobre la cancha cambian las reglas. Cambian las reglas. Y se van a jugar cuatro tiempos en vez de dos. Exactamente. Entonces, es algo así como que le... Entendemos la soberanía de la Asamblea, entendemos que los diputados tienen también derechos, pero, bueno, si tú eres respetuoso de lo que ahí se... Que tú acordaste también como partido, de lo que ahí se dio durante año y cuatro meses, tú tienes que ser respetuoso de esa manera. Entonces, cuente con tu propia gente. Claro. Entonces, cuando tú le dices que hay tope, yo dices, pues, ¿qué hay tope? Hacemos financiamiento público, pero el privado, que sean nada más 50 agentes. No, puede ser. Pero los tiempos cuando se acortan, no hay una justificación para tanto dinero. No me la puedes hacer. Matemáticamente, ni lógicamente me la puedes hacer. Roberto, no puede ser que tú digas, bueno, es que necesitamos 10 millones de dólares para la campaña presidencial. Necesitamos 350 mil dólares, solo publicidad para la campaña de un diputado. Es decir, realmente estamos confundiendo la magnesia con la gimnasia y estamos realmente confundiendo, tú sabes, metiéndole mucho a la publicidad exactamente para que no se vea discurso ni se vean propuestas. Tú hablabas en anteeducación, todavía hay escuelas ranchos y todavía hay un montón de necesidades a la Caja de Seguro Social sin medicina. Hay un poco de situaciones sociales en este país que son alarmantes. Entonces, cuando tú dices que 10 millones, 300 mil dólares, un diputado... O sea, viene lo absurdo y lo contradictorio y lo que ellos no alcanzan a entender es que la ciudadanía no... O sea, los repele, ¿no? De esta manera. Pero ellos... Pero los repele, pero como son insaciables, ahí van, les vota, porque nosotros tenemos un porcentaje de reelección importante. Es decir, la mitad de los que están ahí están reelectos. La gente le vota a todos estos personajes y para representantes la cosa todavía es peor. Lo que da... Porque culturalmente seguimos teniendo el ADN del populismo. No, del populismo, que es una corriente mundial que viene arrasando países y siendo el norte de cómo se mueve la política y a esos vientos son los que ellos se suman. Entonces, no hay como una verdadera intención de hacer un cambio fundamental porque cada vez que pasa una elección, lo que trata hacer el Tribunal Electoral en su convocatoria y nosotros asistiendo a ella es tratar de mejorar el sistema, hacer de que el próximo evento sea mejor, sea más transparente, sea... Que los ciudadanos sientan que, caramba, estoy informado de quién es el que voy a votar, etc. ¿No es el Tribunal Electoral cómplice de todo esto? Mira, sería una... Yo diría que una acusación hasta cierto punto temeraria, ¿no? Pero yo a veces siento que ellos también participan con los diputados en estas... en estas contubernios, pues, de tratar de enderezar esto para complacerlo y para salir del atolladero y entonces que se apruebe. Que sea peor la remédia... Y lo más interesante de todo esto, y nos hemos apartado un poquito de la cade, pero volveremos a él... Es que tienen muchas relaciones una cosa con la otra. Claro, claro. Incluso la política, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, que... Yo llego a la asamblea y me siento para esperar el turno cuando va a abrir el plenario y entonces poder participar y escuchar a los diputados. Les pregunto sobre que si conocen el documento... Ni idea. No tienen la menor... ¿Las reformas la conocen? No. Pero todo el mundo le pegó a la banca, catapulm, y aprobado. Entonces la pasan a tercer debate, dice el presidente, no podemos ir a tercer debate hasta que no pasen todo eso en limpio. Y dice, eso puede ser después de Semana Santa. O sea... Bueno, ¿cómo votaron sobre... Lo cierto es... 26 de abril... 26, 27, 28, Sheraton empieza con el miércoles en la Gran Cena, pues con nuestro keynote speaker que es el Jared Weiner, que es un futurologo magistral, es una charla que no se debe perder nadie. Van a ver, creo que, transmisiones en vivo. Estamos en algunas negociaciones con algunas televisoras. Ojalá ustedes nos acompañen, por supuesto. Por supuesto, ahí estaremos. Y usted como apediano, pues usted va a estar ahí. Y nos gustaría pues que de todo esto también el gobierno adquiere una conciencia de que el mundo va por acá y que no podemos quedarnos acá. Así es. Porque tenemos que también ser partícipes de todos los beneficios que las nuevas tecnologías, esta nueva 4.0 en materia de industrialización, llamémosla así, pero tecnológica nos está llegando y nosotros no podemos quedarnos atrás. Sobre todo en un país como el nuestro que posee la mejor posición geográfica del mundo y ahora estamos por todo lo que es la tecnología. Así es. Don Roberto Troncoso, miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, hablando sobre la Conferencia Anual de Ejecutivos en su edición 50. ¡Gracias!